Ahora que somos autónomos, nuestra responsabilidad es mayor. Por eso, comprometámonos a conservar nuestro aire puro, el agua limpia y la fertilidad de nuestros suelos. El Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, fortalece las unidades ambientales de sus provincias al servicio de su pueblo.